RTV Noticias, ahora la radio se toma a la televisión. RTV Noticias. RTV Noticias. Dos micrófonos, un equipo de minicomponente, tres parlantes para el mismo, un monitor de planta, un mouse inalámbrico, un control de televisor, dos uniformes de educación física, una base de computador portátil, evaluados en la suma de 7 millones. Capturado y elementos fueron dejados a disposición de la Fiscalía URI en turno por el delito de hurto. De otro lado también han desarticulado un grupo delincuencial llamado Los Porteños, dedicados al tráfico de estupefacientes y armas de fuego con injerencia en los municipios de Bahía Solano y Quindó. Dice que el departamento de policía de Chocó asestó un duro golpe al tráfico de estupefacientes en el departamento con la desarticulación del grupo delincuencial común organizado Los Porteños. Con injerencia en los municipios de Quindó, Bahía Solano, en el departamento de Chocó, esta estructura delincuencial estaba dedicada a la comercialización de sustancias estupefacientes y al comercio y tráfico de armas de fuego y municiones. Por más de 8 meses, uniformados adscritos a la sesión de investigación criminal, SIGIN, realizaron actividades de seguimiento, investigación e infiltración en coordinación con la Fiscalía General de la Nación que permitieron la captura por orden judicial de cuatro personas denominadas así Jota, de 30 años de edad, natural de Quindó, quien es requerido por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Chachachá, de 22 años de edad, natural de Bahía Solano, requerido por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones. Paisa, de 47 años, natural de Quindó, requerido por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Y, por último, Quindocito, o PTT, de 31 años de edad, natural de Quindó, requerido por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Esa es la información, pues, de capturas que ha realizado la Policía Nacional acá en nuestro departamento. En 9 de la mañana, en punto. Vamos a dar una pausa pequeña y ya cuando regrese vamos al remate de toda la información aquí en el canal RTV. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión.